Tengo que irme. Bojack está aquí. ¿Bojack? Bueno, ¿qué estás? Oye, siento haber dicho esas cosas sobre ti. Es cierto, ¿no? Encontré esta carta en el bar. Es para ti, creo. Solo léela. Creo que te gustará. Querida Diane, soy yo, tu viejo amigo por correspondencia a Leo. Definitivamente Bojack Horseman no escribió esto. Sigue leyendo. Eres una buena persona, Diane. Y eso es lo más importante. Aunque nadie te aprecie, es importante que no dejes de ser buena. Me gusta cómo siempre llevas tus bolsas al supermercado y cómo siempre te organizas para salir. Me gusta cómo masticas chicle en el avión para destapar tus oídos. Mucha gente no puede apreciar eso de ti. Pero yo sí. Tú y yo siempre, Leo. Es la mejor carta que me escribió. Mira, te lo dice alguien con sus propios padres de mierda. La familia es un hoyo negro. Y tenías razón en irte cuando pudiste. La estupidez es que aún ahora solo quiero que estén orgullosos de mí. Crean que lo hice bien. ¿No es verdaderamente estúpido? Sí. No, no lo es. Sí lo es. ¿Quieres que ellos estén orgullosos de ti? Supongo que esperaba conseguir un cierre, aunque fuera mínimo. Cierre es algo inventado por Steven Spielberg para vender boletos. Es como amor verdadero. Y los Juegos Olímpicos de Múnich no existen en el mundo real. Lo único que debemos hacer ahora es seguir viviendo la vida. Pero cada vez que vengo aquí es lo mismo. Entonces no vuelvas. Lo bueno de Los Ángeles es que a nadie le preocupa de dónde eres o quién eres. Es una ciudad superficial donde te preocupas de estupideces como una piscina limpia y la comida orgánica en la ensalada. Me gusta la ensalada. Es lo mejor. ¿Por qué crees que la gente se muda ahí? Gracias, Bojack. La buena noticia es que tu padre no puede hacerle daño a nadie nunca más.